Suga continúa haciendo historia en janteo con su primer álbum oficial en solitario. Previamente, el 21 de abril a la 1 de la tarde KST de ayer, el miembro de BTS lanzó su nuevo álbum en solitario, DDAY, junto con el sencillo, Aegeum. El día después de su lanzamiento, Janteo Chart anunció oficialmente que DDAY había vendido un impresionante total de 1.072.311 copias solo el 21 de abril, estableciendo un nuevo récord de ventas más altas en el primer día de cualquier álbum en solitario en la historia de Janteo. En particular, Suga se convirtió en el segundo artista en solitario en la historia de Janteo en vender más de un millón de copias del álbum en el primer día de lanzamiento. El único otro solista que logró la hazaña hasta la fecha es su compañero de banda Jimin BTS, quien ostentaba el récord anterior de ventas más altas en el primer día de un artista en solitario para su álbum debut en solitario Face. Incluso incluyendo al grupo, Suga es ahora el artista con las quintas ventas más altas en el primer día en general, solo superado por sus propios grupos BTS, TXT, Seventeen y StrayKid. Mientras tanto, no solo eso, DDAY y AEGEM también llegaron a lo más alto de las listas de iTunes en muchos países del mundo. A las 9 de la mañana KST del 22 de abril, AEGEM había alcanzado el no. 1 en las listas de iTunes Top Songs en al menos 86 territorios diferentes, incluidos el Reino Unido, Alemania y Francia. Mientras tanto, DDAY ha alcanzado el no. 1 en la lista de álbumes principales de iTunes en al menos 67 territorios diferentes, incluidos Estados Unidos, Canadá y Australia.